¿Y quién está allá afuera? Dori, ¿viste? Volvió a venir. Mi papá nos engañó. Él va a dejar que nos separen. No, mi papá no nos engañó. Él no va a permitir que nos vuelvan a separar otra vez. ¿Y por qué Dori está allá afuera? Y si le decimos la verdad, ¿no será mejor? No, si le decimos la verdad, ahí sí que nos separa. Pero si nos quedamos callados, creo que será mejor. A menos que vivamos todos juntos. Así como estábamos en la casa grande. Ahí está Oriana, Dori, la abuelita Terno, mi papá. Bueno, todos. Y allá bien fino, porque allá hay piscina. No, no van a querer. Ellos son muy enredados. ¿No viste cómo metieron a la abuelita Terno a presa? No, mejor nos quedamos callados. ¿Pero por qué? Porque no, no entiende. Nos van a separar, nos van a regañar. Bueno, está bien, no decimos nada. Bueno, es que yo... Yo tengo derecho a preguntar, ¿no? Sí, porque es que esto de casarse... Bueno, esto es algo muy serio. Y uno no puede andarse casando así como así. No, no, señor. Y mucho menos yo, que soy reincidente. Pregunte lo que quieras saber. Bueno, yo quiero saber si ese documento que está ahí dice que... Que esto es para siempre. Sí, porque es que en la primera... A mí la vida me jugó caída. Ahí mesa limpia. Y perdí a mi mujer. Y yo quiero que aquí en este documento... Haya una cláusula que diga que jamás... Voy a perder a mi doctora. Bueno, la verdad que las leyes no ríen eso así. Ah, pues debería. Porque es que yo no me caso por un día, ¿no, señor? ¿Usted qué cree? ¿Que yo me caso porque no tengo oficio? No. No. Yo me caso porque yo quiero todos los días de mi vida... Anochecer. Y amanecer con esta mujer. Hasta el día... Que yo la despierta. Y despierta la plancha y el bantón. Así es. Porque auxiliadora lo dijo. Dijo que uno se debe casar pensando que el amor es para siempre. Y así será, Jairo. Y usted no se preocupe, ¿oyó? Porque yo la voy a cuidar. Así es. Y yo le voy a hacer sus guarapitos para cuando usted tenga gris. Y si algún día estamos limpios, bueno... Entonces partimos la cochina. La compartimos. Y cuando usted llegue a paliar por la vida, pues ahí voy a estar yo. Cuidándola. Hásele esos masajitos con el mentón chino, así como le gusta. Sí, porque Jairo Restrepo Moreira dos Santos siempre va a estar al lado suyo. Y voy a hacerla feliz. Así me cuesta la vida. Así que yo quiero que Dios bendiga a Antonio. Para que esto sea así. Míriam, soy la mujer que te sacaba drogada de esos antros donde tú te metías. ¿O tú quieres que te recuerde la vida cochina que llevabas? Tú nunca has querido a tu hijo, Uriana. Es verdad. Es verdad, yo no he sido la mejor madre del mundo, Loris. Y eso me duele. Pero de ahora en adelante voy a vivir para hacerlo. Y ¿sabes qué? No es por Juan. Es por mí. Y por mis hijos. Por los dos. Porque a los dos se lo merecen. Humberto es mi hijo. Entiéndelo. Humberto es mi hijo. ¡Váyate ya! Yo estoy segura de eso. Y no voy a permitir que tú me lo quites. ¡Humberto! 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 Bueno, continuemos con el matrimonio, por favor. Un momento. Yo no me puedo casar. ¿Qué? ¡No! ¡Ay, no! Y digo que no porque yo lo oigo a usted así y... Decir con tanta seguridad que esto debe ser para toda la vida y... Y a mí me entra un miedo grandísimo. ¡Por favor, amor, dásela! ¡Que me voy a quedar sin nietos! ¡No! ¡No! Todo lo contrario, déjela que se exprese. Me da mucho miedo porque... Porque así soñé yo, mi amor. Y yo lo veo aquí, frente a mí, a mi lado. Y es que me parece que todo esto es mentira. Y yo también quiero envejecer a su lado. Ay, no, yo quiero que me acompañe toda la vida. Y quiero que... Que me empatupie así rico con todo ese mento chino. Y además que me diga mil, mil volvaridades, toda esa partida. Y también... Quiero que siempre sea ese mismo hombre del cual yo me enamoré. Claro que sí. Del palillo. Y así... Mierda. Está bien. Humberto. Humberto, soy yo, tu mamá. Sal del cuarto, mi amor. Humberto. Ya, ya. Dori, por favor, vete de aquí. Ellos son mis hijos y no me los vas a quitar. Vete. Humberto. Niñito, ¿qué hacen aquí para el cuarto? Humberto, mi amor. Soy yo, tu mamá. Ven, abrázame, ven. Váyanse adentro ya. Humberto. Mírame. No te acuerdas de mí. No te acuerdas de tu hermano Pedrito. Ven, mi amor, abrázame. Acuérdate de tu papá, de los paseos en la playa. Ven, abrázame, hijo. Abrázame, ven. Déjame darte la bendición como lo hacía en el día y en las noches. Abrázame, Humberto. Soy yo, tu mamá. Abrázame. El destino nos unió en esta historia. Entonces yo lo declaro marido y mujer. ¡Vamos a la novia! Claro, privado, ¿no? ¡Ay! ¡Déjalo! Y, doctora, no solo se me gustó el sueño a mí, sino a usted también, ¿no? Y fue que yo siga siendo un básico. Pero es que no importa. Porque yo la voy a querer bonitico. Tanto alabé. Así usted me siga agarrando a palo por todos los días de esta vida. Ya no me importa. No tengas miedo, mi amor. Yo sé que he pasado mucho tiempo. Pero si tú me das la oportunidad, yo lo voy a explicar todo. Te voy a explicar todo lo que pasó, Martico. Tú no tuviste la culpa, mi amor. Nadie tuvo la culpa. Anda, ven, abrázame, por favor. Abrázame. Aquí está tu mamá y más nunca te voy a dejar solo. Abrázame, Humberto, por favor. Abrázame, hijo. ¡Humberto! Viste, 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 viste lo que logras con todo esto. Yo, yo soy Humberto. No, Dori, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Juan Carlitos es mi hijo, ¿entendiste? Es mi hijo. Ya lo sé, no te preocupes. No te preocupes. ¿Y dónde estaba yo que no vi a Ana? Pues no lo sé. Lo único que sé es que yo estaba aquí cuando ella se apareció como un ángel. ¿Un ángel? ¿Cómo me gustaría que fuera un ángel así sabría que está muerta? Pues quiero decirte que Ana está muy lejos de morirse. Porque la vi muy renovada, llena de vida y con energía. Ay, Luis, es que, es que tú la ves con ojos de enamorado. Pero termina de decirme qué quería esa mujercita. Bueno, aparte de verse muy interesada en mí, también me pidió ayuda con un trabajo que tiene en la universidad. Ella quiere echar todo ese cuento de la bigamia. Ah, pero ella se va a lucir con eso, porque quién mejor que Ana para hablar de la bigamia. Así se lo dije yo. Y me pidió la copia del documento que forjó Juan. Ah, buenísimo. Entonces tú facilítale toda la información que necesite. Sí. Que Ana demuestre cómo Juan le engañó, así nos ayuda a hundir ese gusano. Que sea ella misma quien lo humille y lo ponga en ridículo. Mira, pues le voy a ayudar en eso y en todo lo que me pida. Porque te repito que se mostró muy interesada en mí.